Si la miran por ahí, por las calles caminar Dirán que es una mujer, lo podrás asegurar Por su andar tan caleroso y su forma de mirar Ese cuerpo de modelo que te hace delirar Si la miran por ahí, de pelo largo y natural Zapatilla, espalda corta, intentando provocar Que los hombres que la vean, no la puedan evitar Despertar la envidia de ellas es lo que quiere lograr Fíjate bien, fíjate bien Tal vez no sea ella, tal vez sea él A que le gustó desde niño vestirse de mujer A que su familia niega por ser el cubo es Sé que Dios no se equivoca, pero algo pasó en él Decidió su tendencia de ser hombre a ser mujer Cumbia, cumbia, cumbia Báilalo Si la miran por ahí, tomando un trago en algún bar Y se acerca amablemente y algo te quiere invitar Notarás que es algo extraño En su forma de mirar Que en su voz hay algo raro que a ti te hace dudar Fíjate bien, fíjate bien Fíjate bien, tal vez no sea ella, tal vez sea él A que le gustó desde niño vestirse de mujer A que su familia niega por ser el cubo es Sé que Dios no se equivoca, pero algo pasó en él Decidió su tendencia de ser hombre a ser mujer